A vista, por supuesto, volvió al trabajo de Newell, después de los hisopados complementarios que se realizaron en la jornada de ayer, con la noticia de ver nuevamente con la casaca de Newells a Nacho Escoco. Ha hecho hincapié, por supuesto, al club en el regreso, ahora de manera oficial, practicando en campo, en un plantel de Fran Darío Cudelca, que recordamos había renovado su contrato, el entrenador, y lo tendrá a Nacho Escoco, a Pablo Pérez, al Gato Formica, por supuesto, y a Maxi Rodríguez, como los cuatro grandes referentes que tiene Newells All Boys, y a la espera, también, del armado del plantel. Para saber qué pasa con Lema, quizás a fines de esta semana tenga alguna data puntual respecto de lo que decida el club respecto de Cristian Lema, el club del cual es dueño de su pase, hablamos del Benfica de Portugal, para observar entonces cuáles son las posibilidades que tiene Newells All Boys. Y por el lado de Gentiletti, se presentó, hay que ver, después del otro hisopado que habrá que realizarle, cuál es el futuro del defensor y cómo avanzan otras negociaciones para poder encontrar reemplazantes en caso que se vayan. Gentiletti y que Lema no pueda continuar. Esperando, también, opciones de compra para con Esforza, con Moreno, Canciabue, Las Joyas, que tiene mitad de cancha Newells All Boys, y los juveniles que han interesado en varios clubes y que ahora, con los entrenamientos ya en funcionamiento, con el mercado de pases abierto, seguramente estarán esperando novedades en ese sentido, pero ha vuelto el trabajo en Bella Vista también Newells, que, por supuesto, como marcábamos antes, tiene en muy buenas condiciones el campo de juego del campo de entrenamiento.